Buenos días, hoy te vemos. Te recomiendo hacer ajustes de cámara en ZTE Blade A54. Para eso abrimos la aplicación Cámara. Y luego, aquí, seleccionamos esta opción, este icono, el icono de ajustes para acceder a configuración de la cámara. Y luego, más abajo, pulsamos la última opción, Restaurar configuraciones predeterminadas. Bueno, leemos el aviso, pulsamos Hecho. Y ahí están los ajustes ya se han establecido. Muchas gracias por ver el vídeo. Te entre comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.